Enanzas familiares y hoy está con nosotros un visitante muy importante porque él es el presidente y fundador de la Cámara Nacional de la Mujer, AC, es Edgar Valenzuela. ¿Quién es formar? ¿Quién es formar esta Cámara? Es un equipo tanto de hombres y mujeres porque el lengua de la Cámara Nacional de la Mujer es por la actividad de género. Donde cada una de las personas que conforman a la Cámara Nacional de la Mujer hay desde terapeutas, psicólogos, médicos, abogados y por ejemplo la responsabilidad social no solamente es un tema sino un compromiso de un modelo de... es un esquema que ayuda precisamente a fortalecer todos los aspectos sociales a través de la economía, a través de la parte emocional, psicológica, es una serie de cosas que se realizan dentro de esta Cámara. Es impresionante y muchas gracias que estás aquí con nosotros en el programa de las finanzas familiares. Gracias, muchas gracias. A ella me suena, por haber estado con nosotros.